El maldillo que siento en el alma No me dejes tranquilo un momento Por quererte como yo te quiero Es la causa de mi sufrimiento Haces mal con fingirme tu amor Date cuenta que puedes perderme Pesa mucho la pena que traigo Porque sé que no puedes quererme Tu hermosura me di la placer Que me arrastra y me rime a tus pies Pero sé que tu amor me traiciona Y te burlas de mi padecer Has querido tenerme contento Con lo poco que el hombro de sol Te equivocas, yo no me acostumbro De tu amor yo no quiero ni mostrar Haces mal con fingirme tu amor Date cuenta que puedes perderme Pensa mucho la pena que traigo Porque sé que no puedes quererme Tu hermosura me brinda placer Que me arrastra y me rime a tus pies Pero sé que tu amor me traiciona Y te burlas de mi padecer Pero sé que tu amor me traiciona Y te burlas de mi padecer